¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDV. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Yo podría decirle de manera normal que estoy bien, que hoy es un día tranquilo, pero no, amigo Rodrigo. Hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque hoy comenzamos esta nueva etapa en esta nueva radio, en esta nueva era, en la que espero que nos vaya tan bien como en la etapa anterior e inclusive mejor. Bueno, no se haga tanta propaganda. A ver, ¿cómo puede medir usted que nos ha ido tan bien? Por las repercusiones, por los comentarios. Porque la gente, si bien no nos para por la calle, nos manda de vez en cuando algún mensajito. Y porque, digámoslo ya de entrada, este programa que cumple 5 años ha sido nominado para recibir, tal vez, con suerte, el premio Faro de Oro, que se entrega el 12 de noviembre en Mar del Plata. Este programa que arrancamos, se llama, como dijimos, o si no lo dijimos, lo decimos ahora, Esa es otra historia, un programa donde charlamos, así en forma amena de historia neuquina, donde tocamos distintos temas. A veces hablamos de bandidos, a veces hablamos de gobernadores, a veces hablamos de temas que son inocuos, o sea, de esos que no tienen ni producen ningún tipo de sentimiento, o a veces programas que producen acaloradas disputas. A mí me gusta todo ese tipo de programas, los géneros que tocamos, inclusive, por ejemplo, hoy, voy a hacer un mínimo spoiler, vamos a tocar un tema al que podríamos encuadrar dentro del género catástrofe, tragedia. Pero también tenemos muchos programas donde hemos tocado temas de una manera muy lúdica, casi que divertido, porque el tema por ahí lo ameritaba. Este es un programa que habla de historia de Neuquén, desde un punto de vista, tal vez, si se quiere, desacralizado, pero que al mismo tiempo busca, a veces, provocar cierta polémica, ¿por qué no? Sí, nosotros, a veces, al lustre del bronce lo ensuciamos un poco, y al lodo le sacamos un poco de brillo. Me encanta esa definición. Arrancamos este nuevo ciclo, acostumbrándonos un poco a este nuevo lugar, a este nuevo escritorio, a este nuevo... Usted sabe que estoy un poco anonadado. Sí, yo también. Venimos de una radio donde era muy familiar, donde llegábamos dos minutos antes y ya arrancábamos así nomás, entrábamos, saludábamos y ya estábamos. Como quien llega al bar de la esquina de su casa, se encuentra con un amigo, empieza una charla, a veces, sobre temas... En el caso nuestro siempre va a ser sobre historia, ¿no? En general, pero... Acá nos estamos chocando por los pasillos con técnicos, con operadores, con gente de distintos... Escultores, gente de la televisión, no sabemos en cuál estudio de radio, porque hay varios estudios, el estudio de televisión... Tenemos hasta, no sé, las sillas con tapizados, con telas de Damasco, con cortinas, con sedas de manila, traídas de China en el siglo XVI... Pero mire, mire lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, recién buscando, me dijeron, hay una máquina de café donde te puedes sacar ahí un cappuccino... Y yo buscando esa máquina, creo que me crucé por delante de cámara y salí saludando por el canal 24-7... Por lo tanto, pido disculpas a los operadores y a la gente del estudio por esa irrupción. ¿Qué le parece si charlamos de historia? Bien, perfecto. Usted sabe de qué vamos a hablar hoy. Sí, sí. Vamos a hablar de San Eduardo. Ojo, le aclaro, San Eduardo, estamos hablando del pueblo neuquino, ¿no? De San Eduardo... De la estampita. Sí, el rey de Inglaterra, el mártir, ese del siglo VIII o IX. San Eduardo, ese pueblo que marcó un poco la vida de Neuquén en una época donde la minería, del carbón especialmente, era una actividad económica bastante importante, era prácticamente lo que sería al petróleo en la actualidad. Un 29 de marzo de 1951 hubo un hecho fatal que marcó la vida para siempre de los vecinos de San Eduardo, que llegó a tener una muy buena cantidad de población, nosotros hemos hecho programas sobre la minería en Neuquén, sobre la historia de la minería. También hemos hablado de otros hechos fatales, por ejemplo... Aucamahuida. Aucamahuida con la mina La Escondida, con las minas que están ahí cerca de... o que estaban cerca de Chosmalal, las minas de La Simita, la compañía minera Taquimilam. También estamos hablando de las minas Santa Marta y la Esperanza. Ahí en La Escondida, por ejemplo, cuando hicimos el programa, recuerdo que contamos un poco cómo fue que 16 trabajadores, 16 mineros, perdieron la vida en un fatídico agosto de 1947. También cuando hablamos de la minería en general y hablamos de accidentes laborales, hablamos de La Simita, que eran en realidad dos minas. Era la mina Santa Marta y la mina La Esperanza, que tuvo en menos de un año tres hechos fatídicos. En uno de ellos, en 1943, fallecieron primero dos personas. A los dos días hubo otro hecho y fallecieron tres. Entonces, imagínense, la mina en ese momento no cerró después de que se produjera el primer accidente. Digo, no cerró por lo menos para investigar por respeto a los trabajadores que ya no estaban. Continuaron las actividades y volvieron a tener un accidente a los dos días. Esa misma mina volvió a tener un accidente un año después, ahí en junio de 1944. En total, en La Simita murieron 13 trabajadores, en La Escondida murieron 16 oficialmente. ¿Por qué? Porque los trabajadores que habían desaparecido no los contaban en el número de víctimas. Si no encontraban el cuerpo, no contaban a ese trabajador como fallecido. Por lo tanto, la familia no recibía la correspondiente indemnización. También hemos hablado de que si tenemos esta cantidad de muertes, es infinitamente superior la cantidad de heridos, mutilados. O sea, trabajar en una mina no era fácil en esa época. Otra de las cosas que mencionábamos y que también por aquí, en el día de hoy, hagamos alguna referencia, es a la vida social que se generaba alrededor de estas minas. Que podríamos decir que tal vez la de San Eduardo fue uno de los lugares con mayor desarrollo en cuanto a habitacional, desarrollo habitacional, desarrollo de vida social. Porque llegó a haber cerca una población de alrededor de 2.000 personas, si no me equivoco, alrededor de esta mina. Claro, con respecto a lo primero que dijo, los accidentes, generalmente los nombramos cuando hay hechos fatales. Pero por cada accidente hay muchos otros incidentes, como lo llaman ahora los técnicos de seguridad de la industria petrolera. Generalmente hay una pirámide que está estudiada, que es estadística y que se puede comprobar. Por cada persona que fallece en un accidente laboral en la industria petrolera, en este caso en la industria minera, hay 100 incidentes graves. O sea que cuando empiezan a sumarse los incidentes graves, estadísticamente va a llegar un momento en que va a haber un hecho fatal. Y por cada incidente grave hay 100 incidentes leves. O sea que se tienen que producir muchísimas anormalidades para que se llegue al desenlace final. Tiene que haber muchas obviedades a la seguridad industrial como para que eso ocurra. Con respecto a lo segundo que usted dijo de la población, sí, tuvo una población, no tenemos el exacto de qué población tenía, pero sí podemos... Estimar. Estimar. Pero hay otra cosa más. En su momento de mayor esplendor, más allá de la gente que vivía en el lugar, había muchísima gente que iba a trabajar, que formaba parte de la vida cotidiana de ese pueblo, y más o menos se calcula que llegaron a haber hasta 5.000 personas trabajando. No viviendo, sino simplemente que circulaban. Por ejemplo, cuando iban los camiones transportando, que era entrar y salir, entrar y salir, trabajadores que a lo mejor no residían en el lugar y se tenían que ir hasta Chosmalal. Vamos a aclarar una cosa. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe dónde está San Eduardo, nosotros lo estamos dando por hecho. Más o menos está a unos 80 kilómetros de Chosmalal, muy cercana a la balsa del Huitrim, esa balsa que cruza el río Neuquén. Uno, pongámosle, yendo desde Zapal hacia Chosmalal, en un momento se va a cruzar con un cartel a mitad de camino que diga Balsa el Huitrim. Balsa que fue construida a los fines de la mina, ¿no? Exactamente. Esa balsa fue hecha por la necesidad de tener un paso que evitara que los camiones tuvieran que dar toda una vuelta, tuvieran que salir de San Eduardo e ir hasta Chosmalal y desde ahí bajar hacia el sur, hacia Zapala, para poder cargar en los vagones del ferrocarril todo el carbón que después iba hacia el Gran Mercado, como le llamo yo, a Buenos Aires. Entonces, a 80 kilómetros más o menos de Chosmalal, un pueblo que tenía escuela, plaza, canchas de fútbol, una población que crecía alrededor de todas esas actividades sociales y que después de este accidente empezó a menguar, de este accidente que vamos a empezar a narrar ahora, empezó a menguar, y usted sabe que si se forma un pueblo minero y la mina desaparece, el pueblo también se va con la mina. ¿Cómo era un día? Disculpe, así entramos en tema ya. ¿Cómo era aproximadamente un día en una mina, en este caso, la mina de San Eduardo? Los trabajos se dividían en dos partes. Estaban, primero, los trabajos que se hacían en la superficie, todas las tareas administrativas, no solo personal administrativo, también albañiles, maquinistas, carpinteros, choferes, transportistas... El movimiento más grande en realidad estaba arriba, no estaba abajo, porque los turnos que bajaban a las galerías, si bien eran de una buena cantidad de personas, no es que era un movimiento constante. Se trabajaba con mucha dificultad en las galerías, así como hablamos de las tareas de superficie, vamos a hablar de las tareas en el interior de las galerías, de la mina San Eduardo, que tenía varias vetas, como tenían, generalmente, la mayor parte de las minas de carbón. Se empezaba haciendo una galería, y después se iba bifurcando y bifurcando. Por el interior de la mina circulaban varios kilómetros de galerías, varios miles de metros de galerías. No en una sola galería principal, sino en distintas galerías, en distintos niveles, porque esa explotación a lo largo de varias décadas empezó a agrandarse, 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 y a lo mejor había que acercarse a buscar el carbón, a picar cada vez más lejos. Una vez que los trabajadores entraban en la mina, tenían que hacer varios kilómetros entre ida y vuelta, tal vez, no siempre, a lo mejor tenían suerte y los mandaban... Ahí no más. Ahí no más. Pero a lo mejor les decían, mirá, tenés que ir hasta tal lugar en el nivel 5, y entre ida y vuelta tenían que hacerse un kilómetro, kilómetro y medio, dos kilómetros. La jornada en San Eduardo, en general, en ese pueblito que se formó, vamos a recomendar a la gente que le interese este tema y que tal vez le guste la forma en que lo hacemos nosotros, nosotros dejamos en el canal de YouTube de Más Neuquén el audio del programa que hicimos sobre la minería en Neuquén en la década del 30, 40 y 50, donde también ahí damos un montón de pantallazos con respecto a esta actividad que no vamos a tocar. La jornada en San Eduardo arrancaba a las 8 menos cuarto, había una sirena que se tocaba y sonaba ahí en todo el pueblo. El pito, como le decía. Claro, exactamente. Se escuchaba hasta la balsa del Huitrín, ahí a varios kilómetros. Usted sabe que una vez que uno pasa la balsa del Huitrín, yendo, vamos a poner una referencia, yendo desde Zapala, usted llega al cruce de la ruta provincial que lo lleva a la balsa del Huitrín, una vez que pasa la balsa del Huitrín, más o menos serán unos 2, 3 kilómetros, calculo yo. Digo porque he estado. Y ahí es un camino derecho, como yendo para el oeste, para el lado de la cordillera, que lleva hacia el lugar donde está San Eduardo. Previamente, antes de llegar a la balsa del Huitrín, hay que cruzar el arroyo Pichí-Neuquén, que en ocasiones, depende de la temporada del año, está bastante crecido, y también es un impedimento para llegar. Pero bueno, esto es para que la gente se ubique. Los trabajadores de superficie, más que nada los administrativos, trabajaban de 8 a 12 a la mañana, después a la tarde volvían a renovar sus actividades de 3 a 7 de la tarde. Pero en la mina se trabajaba a las 24 horas. En las minas se trabajaba a las 24 horas, con turnos de 8 horas, que eran rotativos. Los trabajadores podían tener un turno en un horario, y después se les cambiaba, no la cantidad de horas, sino el turno. Pasaban a lo mejor de estar a la mañana, a estar a la tarde o a la noche. Los únicos de superficie que trabajaban también en turnos rotativos todo el día, eran los empleados de transporte, y los empleados de la usina y la caldera. Cuando hablamos de la usina, estamos hablando del grupo generador de electricidad que tenía el pueblo. El turno se iniciaba cuando los mineros, los trabajadores, retiraban las lámparas de seguridad en la lámparería, así se denominaba el lugar. Las primeras lámparas que se usaban en el carbón eran de carburo, luego empezaron a aparecer las lámparas de nafta. Ahí, con respecto a las lámparas de carburo, usted, don Jorge, si, por ejemplo, pasa por una herrería, ¿no? Usted puede ir al... Ahí ve al herrero trabajando desde la calle. Yo he manejado una soldadora autógena en algún momento de mi vida. Claro, y usted va, le golpea la puerta, dice, disculpe, caballero, que lo interrumpa, o si es una señora o señorita, disculpe, señora, usted sabe que la soldadura que está usted haciendo en realidad es carburo de calcio con agua. Así se forma el gas de esas lámparas de carburo que fueron las que se usaron durante muchos años en la industria minera y todavía se siguen usando. Dicen que los espeleólogos, aquellos fanáticos de las cuevas, las siguen usando porque aparte tiene poder de calor, genera calor aparte de luminosidad. Pero vino el progreso y pasamos a la nafta. Claro, exactamente. O sea, esas lámparas de carburo, o sea, agua más carburo de calcio, que no es ni más ni menos que acetileno, o sea, se produce la reacción química y se forma el gas acetileno, fueron cambiados por las lámparas de nafta con el tubo pídex, con esa malla de alambre tejido que también tenía una denominación, le decían los mineros, ¿no? Pato. Era el nombre. Que también cumplía la función de advertir sobre la presencia de algo que es también recurrente cuando uno habla de temas mineros, que es la presencia de los gases. En realidad, la lámpara no es que cumplía esa función. Sí la presencia de los gases a través de los medidores que se estaban utilizando. No se olvide que durante mucho tiempo los medidores de gas eran los... Los pajaritos. Los pajaritos, los canarios. Se siguió usando hasta bastante avanzado el siglo XX, pero sí, como usted dice, uno de los miedos más grandes de los mineros es el tema de los gases. Primero, el gas grisú, esa mezcla de metano con oxígeno que es demasiado, demasiado combustible. Uno puede llegar incluso por una chispita que se originó no a 10 metros, que se originó a medio kilómetro, puede llegar a haber una explosión bastante, bastante grande. Lo otro eran los medidores que se usaban para detectar, por ejemplo, todos los gases provenientes del azufre. todos los sulfídricos con sus respectivas variantes. Recién hablamos de carburo, ahora de sulfídrico, nos estamos metiendo en temas de química, las terminaciones, los sufijos, los prefijos, ato, hito, uro, hídrico, pero eso es otro tema que también es interesante y a lo mejor cuando hablemos de algún tema más petrolero los tocamos. Bárbaro. Los mineros cuando estaban en la mina estaban sujetos a la multitarea. Podían ser lincheros, podían ser picadores, podían ser vagoneteros. Vagoneteros no es que descansaban, porque usted me mira con cara... Pensé que me estaba llamando. No, 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 no. No, no, no. Me estaba... Sé que yo no sabía el tema de los picadores realmente, hasta que una vez me encontré con un minero que me dijo... O sea, yo no sabía que era minero tampoco. Me contó que había trabajado en una mina, en la mina, la Continental, también una mina cercana ahí al Wittrim. Y me dijo, yo toda mi vida fui picador y yo no sabía lo que era. Entonces pregunté, ¿qué es picador? Bueno, agarro con el pico, golpeo y saco el mineral. Imagínese una persona toda su vida trabajando de picador. Qué oficio sacrificado. El objetivo de la cuadrilla, de cada cuadrilla, era sacar la mayor cantidad de vagones o vagonetas cargadas de asfaltita, que era el carbón, la variedad de carbón que se sacaba en ese lugar. Muchas veces los turnos hacían competencia entre ellos porque trataban de ver quién sacaba más. En realidad porque también tenían objetivos. Tenían que cumplir determinados objetivos. Por ejemplo, uno de ellos eran los 90 vagones por turno. Cada vagón eran 500 kilos, media tonelada. Ese era el objetivo de cada turno que ingresaba. Y no es que tenían todo el tiempo las 8 horas porque en realidad cuando entraban a veces había otras tareas de mantenimiento y apuntalamiento y tenían que sentarse a esperar muchas veces a que se terminan determinadas tareas porque por seguridad no podían seguir haciendo las tareas de recolección mucho menos de estar picando cuando estos trabajadores a lo mejor estaban con un sector bastante sencillo y sacaban más del objetivo lo almacenaban aparte para en caso de que otro día no pudieran cumplir el objetivo es decir tenemos reserva para estar cubiertos y que no nos digan nada y no nos reten. Ahora a diferencia de este conocido suyo que se enorgullecía de su experiencia como picador por lo que estamos viendo y por en la medida que vayamos avanzando esa cuestión de pasar de un lugar a otro de picar a ser vagonetero a ser guinchero o perforista sin demasiada continuidad en un mismo puesto terminaba con el hecho de que no había especialistas o era muy difícil que hubiera especialistas en cada uno de esas tareas lo cual en algún momento se torna como una parte importante del eje de la narración del día de hoy a la que nos tenemos que ir acercando Rodrigo porque el tiempo es tirano. Sí ahí con respecto a lo que dice usted de la multitarea también es una discusión que hay mucho en la industria petrolera nosotros por ejemplo tenemos en los distintos gremios petroleros situaciones donde hay gente que solamente hace una sola tarea cuando hay gente que es multitarea muchas veces se presta si es mal usada para el abuso de las empresas para no tener que contratar nuevo personal es un tema el tema de la multitarea imagínese usted que acá en la radio una persona haga todo tenemos el operador tenemos el técnico en esta radio donde estamos nosotros donde estábamos antes era multitarea la persona que era operadora también arreglaba el baño totalmente y uno podía llegar con cinco minutos antes y lo encontraba barriendo exactamente los trabajadores arrancaban con el tema de la limpieza personal se limpiaban al entrar y al finalizar había baños y duchas en ese sentido San Eduardo era una excepción era una mina modelo eso lo hemos hablado en el programa que hablamos de minería que no todas las minas eran iguales acuérdese que esta mina fue expropiada en la década del 45 cuando Argentina le declara la guerra alemana exactamente en realidad no fue solo esta mina muchas empresas alemanas fueron expropiadas a raíz de esa declaración tardía de guerra de la Argentina ingresaba el capataz al frente de la cuadrilla con 12 personas obviamente haciendo cumplir las medidas de seguridad se distribuían las tareas que iban a hacer el capataz le decía bueno vos continúa con la tarea que estaba haciendo el turno anterior vos cargá escombros vos y ahí comenzaba una rutina cotidiana que el 29 de marzo de 1951 se vio interrumpida abruptamente y desgraciadamente exactamente fue interrumpida abruptamente como dice usted esta no es solamente la historia de un accidente también es la historia digo yo para desdramatizarlo es la historia de una ausencia se me hace a veces cuando hablamos de estos temas un nudo en la garganta porque quisiera volver en el tiempo para poder gritarle a esa gente desde la bocamina lo que iba a suceder y luego pienso gritar gritar para qué si a nadie le importa mi atardecer discúlpeme esta metáfora porque es la que usa Carlos Di Fulvio que nos va a ayudar que nos va a ayudar a continuar a hacer el programa con su Zambita para mi ausencia no soy ni siquiera el eco de un canto perdido de un canto perdido que quiere volver y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en su partir y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí gritar gritar para qué si a nadie le importa de mi atardecer total mi huella es de nadie todos la caminan pero no la ven total total mi huella es de nadie todos la caminan pero no la ven a mí me puso la vida con esta con esta plegaria que nadie escuchó y así sabiendo que es mía con otra picada mi monte se abrió y así sabiendo que es mía con otra picada mi monte se abrió a Dios le digo al silencio que tengo guardado por ley y verdad mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá gritar 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 para qué si a nadie le importa de mi atardecer total mi huella es de nadie todos la caminan pero no la ven total total mi huella es de nadie todos la caminan pero no la ven no la ven